El martes día 9 se producirá el sorteo, siendo la exposición de listas del 11 al 13 de septiembre. Dichas inscripciones se podrán hacer efectivas a partir del día 15 de septiembre. Si quedan plazas libres, los interesados podrán optar a ellas una vez se complete la matriculación de los que sí han retirado número durante el periodo estipulado.